Para nosotros como Partido de la Revolución Democrática, comentarle a la militancia, comentarle a los ciudadanos que estamos en esta construcción amplia, en donde queremos generar con la ciudadanía, con la sociedad, poder lograr los objetivos que como ciudadanos buscamos, que es tener mejores presidentes municipales, mejores legisladores, poder lograr en el Congreso una amplia mayoría de diputados que abracen las causas de los ciudadanos. El Partido de la Revolución Democrática está muy interesada en hacer un activismo político. Lo decía en la conferencia de prensa del día lunes, que no solo debe de ser un esfuerzo de unos cuantos, sino debe de ser un esfuerzo de ciudadanas y ciudadanos que estemos interesados en frenar esta cuarta deformación que desafortunadamente hemos tenido en el país. Los ciudadanos que estamos en pro de la construcción, en pro de las aspiraciones, de tener mejores condiciones de vida, creo que es muy importante y muy valioso que podamos sumar esos esfuerzos. De medio de comunicación. Si me hagan las preguntas, aun por dolorosas que sean, atrévanse a hacerlas. Para mí es muy importante darle a la sociedad tal y como soy yo y lo que he sido. O sea, no podemos decir que no soy político o que, como el gobierno en su momento dijo, ¿cómo quieres que te tratemos, Efraín? Como político o como víctima. Ahora, todos somos políticos al final y yo les ponía yo el claro ejemplo de doña Sorcosario Ibarra de Piedra.